¿Se acuerdan de Plaza Sésamo? Pues de nuevo con sus protagonistas, el monstruo Comegalletas, Elma, Elmo, Lola y los demás personajes con los que muchos aprendimos, tienen ahora una nueva campaña que se llama Listos para Jugar. El monstruo Comegalletas aprendió a comer saludable. Él es uno de los protagonistas de la campaña Listos a Jugar, que por medio de actividades les enseña a los niños y a sus familias hábitos saludables. Ante la epidemia que enfrenta ahora el país y de hecho casi el mundo de obesidad infantil, sabemos que tenemos que aprovechar nuestra plataforma y nuestros personajes para ayudar a los niños y a las familias a crecer. Elmo, Lola, Archibaldo, El Conde, Contar y otros personajes de Sésamo le apuestan a diversas plataformas para llegar a las familias latinoamericanas. Tendrán programa de televisión en Señal Colombia, una app y su página de internet www.sesamo.com. Pero hay muchas cosas divertidas que hacer afuera. Comegalletas, vamos. No, tenés razón. Que ayuda precisamente a los adultos a identificar distintos juegos que pueden hacer en cualquier lugar. Presentadoras y actrices como Mónica Rodríguez y Natalia Jerez se han unido a esta campaña. De una manera lúdica, enseñarles a los niños el cuidado personal, el querer su cuerpo, el estar bien. Para los niños es aprender jugando con sus personajes favoritos sobre cómo alimentarse bien. Lo que no sea nutritivo para ti, no te lo comas. Listos a Jugar desde ya está disponible para las familias colombianas. Jugar desde ya está disponible para las familias colombianas.